La administración Trump avanza sin descanso la construcción del muro fronterizo. Al final del año se van a ver construido 450 millas de este nuevo sistema de seguridad, promete el comisionado de aduanas y protección fronteriza, Mark Morgan. El alto funcionario nos reveló que el actual gobierno quiere completar esta estructura de 30 pies de altura con la última tecnología antes que termine la pandemia y dejen de expulsar a inmigrantes usando la ley Título 42 y eliminen el programa Quédate en México. Es absolutamente crítico que esas políticas continúen. Si el muro se deja de construir y perdemos herramientas como el MPP, lo que ocurrió el año pasado cuando vimos 150 mil personas entrando en un solo mes parecerá un juego de niños en comparación a lo que podríamos ver en el futuro, dijo Morgan. Los activistas se oponen rotundamente. Este muro representa lo peor de la política migratoria de los Estados Unidos. Es un símbolo de odio. Migrantes han muerto debido a la construcción de ese muro. En los desiertos, en las montañas, se caen de los muros mismos. Aparte de la nueva pared de acero, la patrulla fronteriza cuenta con equipos avanzados de vigilancia para detectar cruces ilegales. Sin embargo, algunos migrantes dicen que ni este imponente muro, ni la más moderna tecnología los va a disuadir de seguir intentando llegar a Estados Unidos. Hemos cruzado un montón de veces. He subido ese cerro unas 15 veces y no he podido cruzar. Esta madre guatemalteca dice que como tiene 10 meses en Ciudad Juárez esperando porque escuchen su caso de asilo y ni una sola vez la han atendido por la pandemia, seguirá intentando pasar ilegalmente por un área montañosa que no cubre el muro. Tenemos que bajar unas bajadas bien feas. Y me dice un muchacho, si te caes, te matas ahí. Y el gobierno le advierte que no lo sigue intentando, ya que de ninguna forma le permitirán entrar ilegalmente y quedarse en el país. En El Paso, Texas, María Eugenia Payán, Univisión.